¡Suscríbete! 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 ¿sabes? ¿sabes? So Vamos bailando, vamos bailando Arriba, 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 arriba Oh yeah So Y esto es el paso sin control Y andamos, andamos, andamos Sin control Arriba, 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 arriba ¡Qué bonito baila! San Juan Mix T.P. Con varias es todo, muchas gracias a los amigos de San Juan Mix T.P. ¿Cómo gritan los de San Juan Mix T.P.? ¡San Juan Mix T.P. ¡Eso! Puro San Juan Mix T.P. Eso es todo, ¿no? Pues qué bonito, qué bonito, qué bueno que estén contentos. Nosotros también estamos contentísimos en esta bonita noche, compadre. ¡Nos vamos con esto que dice más o menos para todas las muchachonas que vinieron a mover el D.C. ¡Muévanlo, chiquillas! Nos vamos bailando, nos vamos gozando. ¿Ya la conocen? Una boda muy popular ahí en la Baja, en la Baja California, en Chile, compadre. ¡Vámonos bailando! ¡Eso! La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban los bojolotes, cantando bien recesotes, estaban bien borrachotes. Cuando llegó el Coyote, cuando llegó el Coyote, cuando llegó el Coyote, calmando de ese pintote. Hoy se casó el Coyote a coche. Con una rica famosa, la boda la celebraban, adiós por la rumorosa. La boda la celebraban, adiós por la rumorosa. ¡Ay, ay, ay! Y vámonos para la Baja California, sí señor. Y vámonos para el Guerrero, compadre. ¡Ja, ja! Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar. Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar. En el patio de Antia Juana se salen a calentar. En el patio de Antia Juana se salen a calentar. ¡Uy, uy, uy! Que Juana está fea, miren cómo se penea. ¡Uy, uy, uy! Que Juana está loca, miren cómo abre la boca. ¡Al suelo! ¡Uy, uy, uy! Que se sube al palo, miren que ya se subió. ¡Uy, uy, uy! Que se mete al hoyo, miren que ya se metió. ¡Ja, ja! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Vámonos para mi tierra, va a pasar la temporada! ¡Vámonos para mi tierra, va a pasar la temporada! ¡Uy, uy, uy! Que Juana está fea, miren cómo se menea. ¡Uy, uy, uy! Que Juana está loca, miren cómo abre la boca. ¡Uy, uy, uy! Que se sube al palo, miren que ya se subió. ¡Uy, uy, uy! Que se mete al hoyo, miren que ya se metió. ¡Uy, uy, uy! Que yo quiero ver que la bailen, pues, como se debe. Tenemos gente de Guerrero. ¡Ahí se ve! ¡Uy, uy, uy! Que Juana está fea, miren cómo se menea. ¡Uy, uy, uy! Que Juana está loca, miren cómo abre la boca. ¡Uy, uy, uy! Que se sube al palo, miren que ya se subió. ¡Uy, uy, uy! Que se mete al hoyo, al hoyo. ¡Compares! La neta, yo no me voy a ir hasta que la bailen, como se debe. Yo aquí me puedo quedar toda la noche, con la iguana. Hasta que la bailen, como se debe. ¡Quiero verla al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Como Gerardo! ¡Al suelo! ¿Dienes al suelo? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Uno! ¡Ahí se ve, dice! ¡Uy, uy, uy! Que Juana está fea, miren cómo se menea. ¡Uy, uy, uy! Que Juana está loca, miren cómo abre la boca. ¡Uy, uy, uy! Que se sube al palo, miren que ya se subió. ¡Uy, uy, uy! Que se mete al hoyo, miren que ya se metió. ¡Y el grito de las tóxicas! Nomás una vino esta noche, compadre. Las demás, las demás tienen un pato 4x4, compadre. Bueno, compadre, pues ya nos fuimos para Baja California con el Wiltlacoche sin control. Ya nos fuimos para Guerrero. Compadre, Jorge, ya que estamos pegadito a Guerrero, ¿para dónde nos vamos, compadre? ¡Vámonos para Oaxaca! ¡Echale, compadre, guapo, chilena, chelé! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! Saludos con los amigos, de Fiesta Musical, la realeza de Oaxaca, eso, los compas de Ocampo Norte, saludos. Y. ¡Y llegaron, llegaron! ¡Los mamacilenas, sí, señor! ¡Oh, yeah! ¡Oh, camporón de saludos! ¡Arriba, hijo Kimi! ¡Sí, señor! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Súbela, súbela, súbela, súbela! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Oh, yeah! ¡Arriba, San Jorge, Pechita! ¡Qué bonito va a estar! ¡Y llegaron los diablos! ¡La nueva unión, sí, señor! ¡Nos vamos bailando! ¡Nos vamos gozando! ¡No se lo comané! ¡Oh, yeah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y andamos, andamos! ¡Sin control! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Hola, familia Ramírez! ¡Arriba, San Pedro y Osocúa! ¡Oh, yeah! Eso, 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 eso ¡Parejitos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Súbele, 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 súbele Arriba, 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 arriba Familia Solano, aliento los ando Qué bonito bailar Eso, iré nomás Grupo se encontró trayendo Trayendo los diablos compadre en esa noche Andamos